Si usted es estudiante de la UCR y apenas piensa comenzar a desarrollar su trabajo final de graduación sobre algún tema del área educativa, es importante que preste atención a lo siguiente. El Instituto de Investigación en Educación, INIE, de la Universidad de Costa Rica, brindará el programa de becas concursables para estudiantes cuyo tema de trabajo final de graduación esté vinculado con algún proyecto de investigación en este instituto. Dentro de los beneficios que se otorgan está la contratación por horas asistente durante 11 meses en el año 2020, vinculación a los equipos de trabajo y uso de instalaciones del INIE. Los requisitos para poder concursar por la beca son los siguientes. Tener aprobado su proyecto por la Comisión de Trabajo Finales de Graduación de su unidad académica, tener matriculado el trabajo final de graduación o nueve créditos y tener un ponderado mínimo de ocho. Hay tiempo para presentar las solicitudes hasta el 31 de octubre. Para más información, diríjase al sitio web proyectos.inie.ucr.ac.cr o al teléfono 2511-1412. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!